Tremenda controversia ha causado el video de cuatro actores pornos en el cañón del sumidero en Chiapas, México. Y es que por un lado las autoridades locales están indignadas por el irrespeto al patrimonio cultural. Y luego tenemos otra parte que resulta que lo ve bien. Hay algunos hoteleros que aseguran que es una buena promoción para atraer a los turistas. Agustín Olaiz, analiza ahora la polémica. Vamos contigo, Agustín. Las imágenes generaron tanta polémica, Jessy y Antonio, que ayer mismo el video se volvió tendencia. En las redes sociales en México. Traían chalecos salvavidas como cualquier turista, pero sus intenciones iban más allá de solo conocer el lugar. Vamos a ir al cañón a tomar unas fotos, súper calientes, que jamás nadie se ha tomado. Se quitaron la ropa en medio del recorrido y los cuatro actores grabaron un video sexual, que luego publicaron en redes sociales. Es la primera vez que modelos actrices internacionales... Las autoridades locales se indignaron y muchos internautas los criticaron porque las hicieron en el cañón del sumidero. Una de las reservas naturales más importantes y emblemáticas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No somos jueces para... Aunque la polémica subió de tono cuando el coordinador de hoteles y moteles del municipio apoyó la grabación del video para adultos. Sobre todo en medio de la pandemia, que los obligó a cerrar durante meses y los mantiene en una severa crisis económica. Por el lado de la promoción, entonces yo lo veo factible, para que estén volteando a ver a Tuxtla Gutiérrez como que puedan venir los visitantes. Creen que esto para nosotros es bueno. Una de las actrices también se defendió. Publicó imágenes del Parque Nacional lleno de basura. Hay que tomar un poquito de conciencia, señores. Preguntó si también habían expuesto eso. Las autoridades federales del medio ambiente reaccionaron de inmediato. Dijeron que van a demandar a denunciar a los cuatro actores involucrados porque lo que hicieron fue ilegal y inmoral. Y además atentó contra las buenas costumbres del Parque Nacional. Jessy, regreso contigo. Gracias Agustín. Independientemente, este lugar es espectacular. El cañón del sumidero. Pero bueno, mire, sabemos que dos de los actores implicados fueron ya arrestados en el 2018 en Culacán, Sinaloa, precisamente por estar grabando en lugares públicos a plena luz del día. Algo que por supuesto es un delito. Gracias.